el sufrimiento debe ser eliminado a cualquier precio y cuando no puede ser eliminado debe eliminarse a quien lo sufre hostia puta presentes en la nueva convocatoria haré lo que sea por un aprobado lo que sea que tomo la palabra ha suspendido el examen pero le he encargado un trabajo que va a ser a la perfección es verdad quieres que lo matemos eso es asesinato eso es la mía tenía para estar dentro me lo ofreció para que le mataran qué es exactamente la culpa qué tal con espinosa tú crees que puede querer suicidarse es que sirve todo el psicoanálisis del mundo el castigo a uno que está esperando en la habitación de al lado usted corre peligro que conocemos hay que deshacerse del cuerpo sea como si el asesino siempre vuelve al lugar del por qué no somos asesinos joder andrés nos hicimos un favor hemos matado a un hombre júrame que es verdad estamos juntos en esto joder que os hice el corazón que le ayudemos en cambio así y y y ¡Gracias!